de condiciones de gobernanza y de paz social. Por eso aprecio que me tome la comunicación Jesús Romero López para hablar de este tema. Jesús Romero es secretario de gobierno aquí en Oaxaca. Jesús, ¿Cómo estás? Buenas tardes, te saludo. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditor que nos escucha en Oaxaca. Un gran abrazo. Gracias Jesús, cuéntanos de cómo va este esta organización para garantizar seguridad y gobernabilidad en el día de la jornada comercial. Va bien, vamos avanzando en la mesa operativa de seguimiento electoral que se constituyó para atender el proceso electoral y quiero decirte que la entrega de acuerdo al informe de los organismos electorales federales y locales están concluyendo prácticamente ya el día de hoy y una mínima parte será resuelta mañana de entrega de paquetería electoral en los consejos distritales y ya directamente a quienes encabezarán las casillas que son los padres perdón que son los ciudadanos de que determinó el instituto nacional electoral a través de un ejercicio de que realiza de insaculación cada proceso electoral va muy bien. Tenemos un despliegue en todo el territorio de más de tres mil elementos entre fuerzas estatales y federales que van a cuidar la jornada electoral y garantizar que de manera pacífica este se desarrolle y bueno hemos tenido la conclusión de las campañas empezaron los cierres a diputados a presidentes municipales a también a diputados federales y senadores desde el domingo pasado hemos tenido saldo blanco un solo incidente en el interior del estado en Tustepec pero fue derivado de la caída de un templete en ese municipio no hubo una situación externa y yo espero que exista madurez de los contendientes de los partidos de las candidatos de los candidatos y que dirijan un mensaje a sus militantes y simpatizantes que cualquier diferencia política debe resolverse a través de las urnas de las propuestas a los ciudadanos y al final de cuentas en las urnas que es donde los ciudadanos van a decidir por qué opción partidista apuestan en esta jornada electoral. Jesús, respecto de las manifestaciones de los maestros adheridos a la veintidós, ¿qué se sabe? ¿Cuál es la ruta de atención para evitar que bloqueen la jornada? Hay una ruta de atención permanente al magisterio, han tenido más de cinco mesas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han resuelto como nunca sus demandas, más de tres mil millones de pesos cuantificados entre el año pasado y en realidad, algunos de ellos, otros ya se concretaron desde el año pasado, contratación de normalistas, atención a jubilados, nosotros desde nuestra óptica no hay mejor aliado del magisterio que el presidente Obrador y que el gobernador Salomón Jara, ellos hacen sus propias valoraciones, sabemos que declararon mínimas e insuficientes sus respuestas de nuestro gobierno y del gobierno federal, pero siempre habrá disposición de diálogo frente a su decisión de manifestarse, nunca habrá represión, no habrá persecución, están ejerciendo un derecho y bueno, a la par de eso, la elección va, hay más de tres millones de oaxaqueños que van a salir a votar, yo estoy seguro que habrá gran participación y vamos a convivir y a coexistir con la movilización social del magisterio, que no es la primera vez que ocurre y que sabemos que saldremos con respeto a antes ambos, nosotros en la responsabilidad de que el proceso se dé pacíficamente y ellos con su exigencia de resolución a todas sus demandas. En su reciente asamblea Jesús, los maestros dijeron que debido a que no se le respondía de manera plena o al menos como ellos lo pretendían, no dejarían instalar casillas en escuelas. ¿Qué será en este caso? ¿Se podrá instalar las mesas receptoras de votación en escuelas o en otros sitios? El INE tiene un criterio a través de su consejo general que derivado de estas incidencias que se pueden generar en las casillas o imposibilidad, acuerda ubicaciones extraordinarias y en ese sentido no vemos mayor tema. Consideramos que el INE el día de hoy, a más tardar mañana, va a resolver el encarte de casillas en lugares muy cercanos a las escuelas, o sea, eso se modifica, se notifica porque no es una gran movilización de las casillas a puntos lejanos. Hay muchas otras instalaciones cercanas a las escuelas, domicilios que se pueden habilitar, la parte frontal de las propias escuelas pueden ser habilitadas. La verdad no valdría la pena entrar a una disputa por el espacio público porque la escuela es de todos. La escuela es de la comunidad, pertenece a los educandos, pertenece al pueblo, pero bueno, no nos vamos a detener en que si se instala ahí o no, el INE tiene que cubrir la parte legal y buscaremos alternativas. Jesús, en cuanto al operativo de seguridad para garantizar la paz social el día de la jornada electoral, ¿todo está dispuesto? Guardia Nacional y Marina están listos, ya han asignado un estado de fuerza en todo el territorio, policía estatal, policía vial, PABIC, y hoy tenemos el respaldo de la Agencia Estatal de Investigaciones, el señor fiscal en el marco de colaboración institucional ha determinado un número muy importante, están presentes algunas policías municipales del mando coordinado que van a apoyar esta jornada electoral, y por supuesto los delegados de CDPAS, como también la Secretaría de Gobierno, y las instituciones de inteligencia federales, vamos a estar atentos para que tengamos una jornada positiva para la democracia de México y en Oaxaca. ¿Se tiene pensado algún despliegue especial para zonas como Juchitán, Salinacruz o Tehuantepec, en donde hay un fenómeno de violencia vinculado a temas criminales? Tenemos treinta y cinco municipios prioritarios, donde vamos a tener una presencia aún mayor, pero esta presencia nunca será para inhibir la participación social, o para generar un clima que pareciera, pues que necesitamos blindajes en específico, porque no los necesitamos, más bien es acrecentar los patrullajes, de estar más pendientes, que el estado de fuerza esté alerta por cualquier situación que se pudiera dar de manera extraordinaria, pero que no estamos previendo en este momento. Yo te diría, Tarek, que el factor de mayor riesgo ahorita es que las pasiones en algunos municipios, no en todos, donde se vive con mucha pasión la lucha municipal se desborren, por eso hago un llamado a los partidos, a los contendientes, a las contendientes, a que actúen con civilidad y respeto, no hay otra forma más que la vía del voto, las urnas, las que deben determinar el futuro de nuestros pueblos. Jesús, aprecio que nos hayas tomado la comunicación para hablar sobre este tema en estado actual y darle seguimiento a esta preocupación y a esta atención de los ciudadanos sobre cuál será el destino de la jornada comercial, sobre la seguridad, sobre la gobernanza y también sobre los despliegues que hará la autoridad en torno de este asunto. Muchas gracias. Gracias, es la voz de Jesús Romero López, secretario de gobierno, para confirmar que están dadas las condiciones para llevar adelante el proceso electoral, en concreto la jornada comercial, que no entrarán en disputas públicas por los espacios, como escuelas o algunos centros educativos, y que llegado el caso, con base en el encarte que haga el Instituto Nacional Electoral, se puedan elegir sitios alternos, no muy lejanos a las escuelas, para poder establecer las mesas receptoras de votación. Lo importante que hay que destacar es que a diferencia de territorios como Chiapas, como Guerrero, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, y Zacatecas, por ejemplo, o incluso Tamaulipas, en Oaxaca, los fenómenos de violencia política han sido menores que en otras consideraciones, y que se ha requerido la protección sólo para el punto noventa y uno por ciento de aspirantes, de candidatos federales y locales a puestos de elección popular como senadores, diputados federales, diputados locales, concejales, y en total, en total se tiene a ciento un personas candidatas con medidas de protección. Vamos a un corte, son las doce con treinta y cuatro, volvemos enseguida.